Joder, que pincón macho Joder, que pincón macho Joder, que pincón macho Vamos bien, vamos bien. Vale, o sea que si tiras recto por la pierna no sales al mismo camino. Y yo me he dado cuenta, pero como ya iba a tiro he dicho, bueno, a ver si sale al mismo camino, pues no. Si hay un poste ahí de la luz, ahí hay que tirar a la derecha. Sí, sí, donde la prensa. Para un momento allá, por favor. Vamos. ¿Qué? Mira. Se han dado frenos. Freno, freno, freno. Sí. Estará floja la... No. No.